En los horóscopos de esta semana, en los consejos de esta semana para Aries, resulta que Quirón sigue ahí con sus heridas, pero ahora se le acercó la luna. ¿Qué significa eso? ¿Qué herida tienen ustedes con su parte femenina? ¿O qué heridas tiene con su mamá o la maternidad o los hijos? Porque es que la luna rige eso, no solamente rige la familia, sino también la parte sensible de nuestra vida. Y si Quirón está ahí, la primera herida que Quirón tuvo fue con sus padres, porque su papá Saturno lo abandonó y su mamá, al ver que era un centauro, porque Quirón era ese animalito con el que representan a Sagitario, de modo que traten de ver qué herida hay por ahí, que no han podido sanar en la relación con algún familiar, especialmente femenino, porque la luna rige a las mujeres en nuestra vida, o alguna insatisfacción, y si lo que quieren hacer es hacer alguna cirugía, están en el momento oportuno.